Una ceremonia austera, reducida y con pocos políticos destacados, enmarcó el sexto y último informe del gobernador Arturo Núñez que rindió ayer en el centro de convenciones. A diferencia de sus primeros mensajes, donde era arropado por la clase política estatal, nacional, empresarial y líderes de otros sectores sociales, en esta ocasión hubo varios ausentes, empezando por el presidente nacional en funciones del PRD, Ángel Ávila Romero. Otro de los PRDistas que tampoco acudieron al evento fueron el excandidato a la gubernatura Gerardo Gaudiano Rovirosa y el único legislador federal que tiene este partido a nivel estatal, el senador Juan Manuel Fosil. De los 31 mandatarios del país y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ninguno acudió al informe de Núñez, solo los de Chiapas, Michoacán y Veracruz enviaron representantes. Por otra parte, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, acompañó a Núñez el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, pero solo estuvo por espacio de una hora, porque se retiró del lugar por cuestiones de agenda. Hago un paréntesis para reiterarle mi reconocimiento al secretario Navarrete Prida por su presencia aquí, por razones de su agenda tiene que retirarse, pero le aprecio mucho a él y al presidente Peña Nieto haberlo designado. Muchas gracias Alfonso. La luz se empieza a ver al final del túnel, como lo he acreditado con las inversiones en proceso de maduración. Por haberlo buscado de modo perseverante, declaro que ser gobernador de Tabasco ha sido el mejor y más honroso cargo público de mi vida.